Hola gente aquí su buen amigo Razo0193 En este video les vengo trayendo ni mas ni menos que El regional de Monterrey, México Que fue hosteado ni mas ni menos por B de Fuego Gaming En el cual nos encontramos que participaron 63 personas En el cual 58 fueron mexicanos, 3 hondureños, un panameño, un guatemalteco Y cada uno de lo que viene siendo este Los rangos que se encontraban bajo SILF Hubo mas Challenger en esta ocasión Y como pueden ver ahi fueron los integrantes del staff y el hosteo de dicho regional Algunos pudieron estar presenciales, otros remotos Pero bueno gente fue un total de 6 rondas Desgastantes, cansadas Y solamente llegaron 2 personas a la gran final para competir para llevarse la corona Uno de ellos fue Mongo Ketchum El cual es numero 2 a nivel México Y numero 29 a nivel mundial Como lo pueden ver el ya viene siendo el rango leyenda En lo que viene siendo SILF Y se va a enfrentar a ARP 9403 que viene siendo el numero 6 a nivel nacional Y numero 62 a nivel mundial Como pueden ver también es este rango leyenda en SILF Y nos encontramos con la curiosidad que en este regional nos encontramos a 32 Drapion, 30 Froslass, 27 Pelipper, 26 Moncanto, 22 Poliwatt Fueron los poques mas concurridos o mas frecuentes de encontrarse en este regional Pero bueno gente vamos a pasar inmediatamente a los combates Es Mongo Ketchum que va a estar formando ese equipo con Lapras, Mocanto y Beedrill Empezamos el combate y se enfrentan en un mirror match Lapras con Moñito contra Lapras Shiny Quien va a ganar mas Quien va a poder mas Hicieron el cambio inmediatamente mete este Mongo Lo que viene siendo su Mocanto Va a buscar el baiteo con ese puño trueno a ese Froslass Si cae en el baiteo se va a poner en peligros Y que cae en el baiteo Y va a buscar llegar al pulso hombrío Mongo Ketchum para meter presión Va a dejar pasar ese alud Casi toda la vida de lo que viene siendo Moc de Kanto Aun asi le alcanzo para aventar un pulso hombrío Que le quite el ultimo escudo Y damas y caballeros Se la va a jugar de todas a todas Arm porque No tiene forma de responderle ya Ahora si bajo tema de escudos Tiene que ir con todo Arm Asi lo hace con un bola sombra Que ya le baja mas de la mitad de vida Lo que viene siendo ese Lapras Lapras va a empezar a meter la presión Con lo que viene siendo los Orbs Yo me hubiera ido al cabezazo Pero no por nada Es leyenda Mongo Ketchum Va a aventar otro ataque cargado Que va a ser un cabezazo Que lo cubre de buena forma Este Mongo Ketchum Mongo Ketchum pues no tiene que Andarse cuidando nada Porque ya no tiene escudos Y le va a entrar de lleno ese cabezazo Hace el cambio Ah caray No entiendo porque hizo el cambio Entra Vidril Va a recibir un surf Le baja ya una buena cantidad de vida Ese Lapras a Vidril Va a recibir otro ataque cargado Empieza la presión de Arm Con otro surf Y va a ir que ver Que es lo que tiene atras Va a entrar Vi un nieve polvo Significa que todavía esta este Frostlass Todavia aguanta un ataque cargado Y le da suficiente vida Para poder Aventar un Alud Se despachan Se despiden De lo que viene siendo Vidril Y ayayayayay Que ya se puso algo Tenso El combate Porque le va a posar De todas a todas A Lapras Y se encuentra Con un Drapion Oscuro Esto ya esta muy complicado Gente Va a aventar un surf Metad de vida Pero ya no Y escudos Ya no hay forma Ese cambio de vidrio Costó el combate gente Ese cambio Pero bueno no pasa nada Vamos 1-0 a favor de Vamos a empezar la estrategia De lo que viene siendo Mongo Caption Tiene que recuperarse Y ganar esta segunda batalla Para empatar Si no se le va el torneo Se le va el campeonato gente Vamos a ver con que va a entrar Drapion vs Malamar Cuidado nada mas Con las fuerzas brutas Donde conecte uno Le va a doler bastante a ese Drapion Porque es oscuro Empiezan con los básicos Empiezan a hacerse daño Y a juntar energía Va a lanzar un triturar Siendo oscuro le va a pegar mas Le va a doler mas 2 tercios de vida Ese triturar Madre mía Que fuerza tiene ese Drapion Le avienta en un fuerza bruta Inmediatamente va a meter presión Con lo que viene siendo el aguacola Bajado los estadísticas Y va a caer con un aguacola Va a entrar lo que viene siendo Frostlass Vamos a ver con que va a entrar Hace el cambio al Lapras Drapion va a aventar un triturar Y le va a bajar bastante vida Casi mitad de vida Lo que le bajan a ese Lapras Vamos a ver como se empieza Como se empieza a comportar el match Porque ahorita Vidri entró a morir En el primer combate Pero ahora viene por revanchas Va a lanzar un taladradora Que escuda Perfectamente Lapras Shiny Arm busca De una vez acabar con todos Avienta un cabezazo Ha de ser de buenos Hay ese Vidri Que todavía le dio vida Para poder meter un puño en su iba Va a entrar lo que viene siendo Drapion Va a lanzar un triturar Lo va a cargar Hasta el excelente Y se acaban de despachar a Lapras Todas a todas Contra Ese Frostlass No va a escudar No lo escudo Yo hubiera buscado un triturar Pero Se la va a posar con Lapras Lapras quiere ser el MVP De este segundo combate Lapras quiere darle la esperanza A Mongo Kepchum Para buscar Hasta la última batalla Ese campeonato Va a lanzar ese surf Y damas y caballeros O cargas Hasta el excelente Lo deja pasar Lo que viene siendo Ah Ay, 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 ay Que va a pasar ahora El ya está A nada de llegar al segundo surf Y esto ya se definió Ya se definió Porque al llegar los dos surf Ya no tiene nada que hacer Tendría que tener dos bolas sombras Para poder ganarle A ese A ese Frost A ese Lapras Va a aventar el segundo surf Gente Y colorín colorado Este match Se lo ha llevado Mongo Kepchum Vamos a ver Cómo se cierra Este combate Ambos jugándose La límite Ambos buscando El campeonato Del regional Para ir al continental Y aquí se va a definir Lapras Versus Froslass Ya van dos veces Que se topan En esta ronda Vamos a ver Cómo se da este match Igualdad de condiciones Igualdad de escudos Vamos a ver Vamos a ver Que llega a ser El Lapras De Mongo Que llega a ser El Frost La de Arn Le están apostando De todas a todas Le acaban de hacer Un señor Cambiazo Cambiazo De Arn Sobre Mongo Kepchum Que puede Ser muy significativo Va a entrar Vidril No le da tiempo Para que Pueda cargarla Lo que viene siendo Un cabezazo Va a lanzar Ese Surf El cual le baja Mitad de vida A ese Vidril Vidril No se inmuta El tranquilo Va a lanzar Esta ladradora No lleva prisa No lleva Este Está muy tranquilo Ese Vidril Lánce Esta ladradora El cual ya deja En rojo A lo que viene siendo Ese Lapras Un poquito de lag Que no va a afectar En el combate Así Lanza Ese Surf Lo que viene siendo El Lapras De Arn No lo escuda De buena forma Lo que viene siendo El Vidril De Mongo Y va a empezar Con el Basiqueo Se despachan A ese Lapras Con que va a centrar Con que va a centrar Con Frostlass Y lo va a querer Recibir Con un taladradora Que si no Le escuda Le va a doler Bastante Ese Frostlass Lo escuda Ahora si Igualdad de escudos Va a entrar Inmediatamente Lapras Aguanta dos bolas Hombre gente Lo sabe No lo escuda Ya le bajó Más de la mitad De vida Va a lanzar El primer surf Y si no lo escuda Pues le va a bajar Una buena vida Ese Frostlass Vamos a ver Que llega a pasar Ya lo tiene A Merced Ya está Un tercio de vida Ese Frostlass Que vas a hacer Que vas a hacer Que vas a hacer Frostlass Lo despachas O no Bola Sombra Lo escuda De buena forma Mongo Ketchum Iba a entrar Con Poli Ratt No puede ser Ay 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 Se viene el espectáculo De Peliper Gente Se viene el espectáculo De Peliper Por el simple Y único motivo Que Peliper Es car Counter De ese Poli Ratt Y le va a dar Bastante energía Que está haciendo Mongo Está haciendo Que pase el tiempo Para hacer la ventanita De cambio Si no tiene Puño Este hielo No va a meterle Nada de presión A ese Poli Ratt Escalar Busca bajarle Las estadísticas No lo consigue Y a puro básico Se van a llevar Ese Poli Ratt Ay 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 Poli Ratt Estás comprometiendo Bastante A Frostlass Ya lo tiene A buena Este Vida bajada A ese Peliper Hizo lo que pudo Va a entrar Un nieve polvo Pero ya aventó El primer Meteorobola Ya el segundo Meteorobola Se va a acabar Este asunto Y damas y caballeros Muchas felicidades A Mongo Keptium El cual Se va a coronar Como el campeón Del regional De Monterrey Hosteado por B de Fuego Ay 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 Ese Poli Ratt Comprometió Mucho el equipo Pero Esa estrategia Hay que apostarle Y Podemos ver Como campeón A este Mongo Keptium Muchas felicidades Campeón Disfruta Ese continental Pues bueno gente Ese fueron Lo que vienen Siendo las batallas De la final Del regional De lo que viene Siendo B de Fuego El 23 de Julio Empezó A la 1 de la tarde Acabó Hasta eso De las 6 de la tarde Fue muy pesado Muy desgastante Para los hosteadores Y también Para los jugadores Pero bueno Este Porque hago Este videito Porque Este Al momento De crear Y subir Lo que viene Siendo El video Este Hace rato Equivocadamente Metí una batalla Que no era Este Gracias a Un compañero De un team De Liga Tichuca Este Pudimos Se pudo detectar Y pues ahorita Estoy haciendo La corrección Este Disculpen de antemano A ambos jugadores Este No fue mi intención El hacer eso Este Nada más que era Mucha la emoción De poderles traer Ese video Y pues bueno gente Espero que disfrutaron De los combates Las narraciones Este Te invito A que si te gustó El combate El video La narración Te suscribas al canal Le des un buen like Y hagas un buen comentario De que te gustó Que hubieras hecho Que no hubieras hecho Que te pareció El hosteo De lo que viene siendo Este El staff Y pues nada gente Este El día de mañana Pasado Traigo otro videito Traigo pendiente De lo que viene siendo La Liga B de Fuego Traemos Este Una batallita De N Norteños Y Cositas más que se vienen gente Espero Este Lo disfruten Y muchos saludos Se las deseo A un buen amigo Raxo Que empiecen Un excelente Ombligo de semana Que va a ser el día miércoles Y muchos saludos gente Saludos